Desde la Alcaldía Municipal, por parte de la Secretaría de Gobierno, ya se culminaron los últimos detalles para poder expedir el permiso de estas nueve casetas que normalmente se ubican en el sector antiguo de la bombonera. Son nueve puntos, nueve casetas, en donde se van a autorizar el almacenamiento, el expendio y la distribución de material de polvo. Se ha pedido un control bastante estricto a la Policía Nacional, se le ha pedido a los señores de las nueve casetas que están autorizadas que manejen un control de facturación, de tal manera que las personas cuando hagan diferentes controles en la ciudad, la policía, en cualquier punto, si llegan a estar transportando ese tipo de elementos, pues ellos puedan justificar en donde lo adquirieron. Aquí la responsabilidad básicamente también es de los padres de familia, quienes son los primeros a responder por ellos. Lo otro son las personas en condición o que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas, no pueden estar manipulando y mucho menos venderse en ellos este tipo de elementos. Los horarios establecidos, los días que no son de mucha credencia de celebraciones, el horario va a ser de seis de la mañana a diez de la noche, y los días siete, ocho, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta de diciembre se va a extender hasta la una de la mañana. Creo que nosotros estamos a la mano con el cuerpo de bomberos y todo, y llevando todas las reglamentaciones como se debe de ser. ¡Gracias!